Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. Un misil ruso le dio a un caza furtivo F-35 estadounidense? Un misil antiaéreo de fabricación rusa alcanzó a uno de los nuevos cazas furtivos F-35 de Israel? Ya hay informes otra vez, solo informes de que los F-35 israelíes han volado en misiones de combate. Dado que las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel están entre las más activas del mundo, tarde o temprano el F-35 realmente verá combate. Pero los rumores están ahí fuera ahora. Un misil antiaéreo ruso alcanzó a uno de los nuevos cazas furtivos F-35 de Israel? Los medios de comunicación pro-rusos afirman que un F-35 israelí fue alcanzado y dañado por un misil tierra-aire S-200 de fabricación rusa durante un ataque aéreo israelí en Siria a principios de este mes. Israel dice que uno de sus F-35 fue dañado después de chocar con un ave. La historia comienza el 16 de octubre, cuando Israel anunció que su avión había alcanzado una batería Siria Sam cerca de Damasco que había disparado dos horas antes contra aviones de reconocimiento israelíes que sobrevolaban el Líbano. El ataque dañó la batería de misiles y ningún avión israelí resultó herido, según Israel. Coincidentemente o no, el incidente ocurrió el mismo día que el ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, llegó a Israel para mantener conversaciones con el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de defensa Avigdor Lieberman. Sin embargo, Southfront.org, un sitio web que cubre el ejército ruso y su intervención en la guerra civil siria, sugirió una historia diferente. Según la información disponible, las fuerzas de defensa sirias utilizaron un misil S-200 contra el avión de guerra israelí, afirmó Southfront. Southfront no pudo resistirse a señalar que un muy cacareado caza furtivo F-35 había sido alcanzado por un misil que data de la década de 1960. Este misil de fabricación soviética es el sistema antiaéreo de largo alcance más avanzado operado por el ejército sirio. Incluso en este caso, es anticuado en términos de guerra moderna. Sin embargo, la evidencia citada por Southfront parece bastante tenue. Horas después de que el ejército israelí anunciara el ataque contra la batería de misiles siria, los medios de comunicación israelíes informaron de que un F-35 israelí había sido dañado por un ataque de pájaros dos semanas antes, traducción de Google aquí. Se dice que el avión aterrizó a salvo, pero la fuerza aérea israelí admitió que no estaba segura de que el avión volara de nuevo. Israel ha recibido hasta ahora solo 7 F-35I, con un total de 50 pedidos. El incidente supuestamente tuvo lugar hace dos semanas, pero no se informó públicamente hasta el 16 de octubre, señaló Southfront. Sin embargo, fuentes israelíes no pudieron mostrar una foto del avión de guerra F-35 después de la colisión con el pájaro. Southfront no explicó por qué la fuerza aérea israelí sentiría la necesidad de publicar una foto de un avión furtivo dañado. Como señala el sitio web de defensa estadounidense The Drive, el F-35 está entrando al servicio israelí en estos momentos, y probablemente no estaría volando misiones sobre Siria todavía a menos que hubiera algún tipo de emergencia, e Israel tiene un montón de F-15 y F-16 para manejarlas ahora mismo. Tampoco está optimizado para el tipo de misión este reconocimiento fotográfico que Israel sobrevuela el Líbano. Como The Drive resumió con bastante claridad, aunque no podemos descartar la posibilidad por completo, como diría Freud, a veces un choque de pájaros es solo un choque de pájaros. En cualquier caso, lo más interesante de esta historia no es si un F-35 fue alcanzado por un misil ruso. Al igual que la existencia de los OVNIs, la historia puede o no ser cierta, pero necesitamos más que evidencia circunstancial para darle credibilidad. No, lo interesante es que el F-35 se ha convertido en un símbolo de la proeza tecnológica de Estados Unidos o incompetencia que cualquier rumor de que un F-35 ha sido dañado o derribado en combate llamará la atención. Rusia y sus impulsores se abalanzan sobre cualquier sugerencia de que un F-35 ha sido golpeado, y sin duda la multitud a favor del F-35 contrarrestará esas sugerencias en consecuencia. Ya hay informes otra vez, solo informes de que los F-35 israelíes han volado en misiones de combate. Dado que las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel están entre las más activas del mundo, tarde o temprano el F-35 realmente verá combate. Pero los rumores están ahí fuera ahora. Esto es solo el principio. Gracias por ver el video.